¿Qué tal amigos? Les saluda Gloria Ordaz. Hoy con América Mía nos encontramos en el Castillo San Felipe de Barajas. Fue la fortaleza que protegió durante años a la ciudad de Cartagena de Indias de los ataques de piratas. La histórica Cartagena de Indias en Colombia es una ciudad llena de magia e invaluables monumentos, como el majestuoso Castillo San Felipe de Barajas. El Castillo San Felipe de Barajas es la obra de arquitectura militar más grande levantada por los españoles durante la época de la colonia. Se encuentra sobre la cima de la colina de San Lázaro. Su construcción terminó en 1657. Caminar por este imponente fuerte es tener un encuentro íntimo con la historia. Este lugar es fenomenal, maravilloso, es uno de los monumentos más grandes construidos en América durante la época colonial. La gente tiene que venir acá porque esto representa un patrimonio histórico de la humanidad. Esto es una fortificación que no se ve en ninguna parte, o sea, hay fortificaciones, pero como esta no. Su ubicación es estratégica, ya que desde cada uno de sus puntos tácticos se podía dominar en su totalidad el paisaje que les rodea. La batería de los apóstoles era la más importante de toda la fortaleza porque desde aquí podían controlar el avance de las tropas enemigas provenientes del mar y del Cerro de la Popa. En la actualidad, los visitantes pueden recorrer cada uno de sus espacios, muchos de ellos en excelente estado de conservación. Esta es la Casa del Castellano. Antiguamente era el cuartel para la tropa y el cuerpo de guardia. En la actualidad funciona como una tienda de artesanías. También se destacan la entrada principal, la plaza de armas, sus galerías subterráneas con un sistema de túneles y trampas y los emplazamientos de artillería. La historia, más que toda la historia, la historia que tiene, la armonía que tiene, la tranquilidad que tiene. Y además de esta tranquilidad que se respira, desde el Castillo San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias, se podrán deleitar con vistas maravillosas del Mar Caribe. Amigos, espero que hayan disfrutado de este breve recorrido por el Fuerte de San Felipe de Barajas en Cartagena, Colombia. Para ver mucho más, los invito a que ahora mismo visiten el portal de internet americamía.com y comiencen ya. No pierdan tiempo a planificar su próximo viaje. Nos vemos la próxima semana en otro breve recorrido de la mano de América Mía. Muchas gracias y hasta entonces.